Yo quiero ser quien acaricie por las noches tus cabellos Yo quiero ser el doy eterno de tus noches y tus sueños Yo quiero ser confesionario donde digas tus pecados Yo quiero ser la fe perdida que otro amor te haya robado Yo quiero ser amanecer en tus insomnios de tristeza Yo quiero ser el crucifijo del rosario donde rezas Yo quiero ser quien te acompañe para siempre tu destino Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino Pero déjame ser lo bueno y malo que ambicionas en la vida Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres vida mía Y Armandosa, bienvenidos, sí, señor, esta gran empresa para ti, para todos que aún no ustedes Sean bienvenidos, eso es para ti, señores, muchas gracias, vámonos Sí, señor, sí, señor, yo quiero ser quien te acompañe para siempre tu destino Yo quiero ser quien te acompañe para siempre tu destino Yo quiero ser tu gran amor hasta el final de tu camino Pero déjame ser lo bueno y malo que ambicionas en la vida Yo quiero ser el más feliz si tú me quieres vida mía Muchas gracias, gracias, volvemos a mucho más